Muy buenas señores, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sion, comentándoles un nuevo video para el canal y hoy les traigo Kid King Egghead, o sea, caballeros, no sé qué ¿Y de qué trata? Bueno, mira, es como un jueguito de estos típicos en los que te dan cartas y va subiendo diferentes tipos de armas tenemos las espadas, tenemos arcos, tenemos hachas que por cierto, esta hacha mete lo que no está escrito, el hacha del vacío o sea, súper buena, no he probado los báculos porque no me han salido y tenemos diferentes tipos de arena, también tenemos una tienda donde podemos comprar skins, o sea, la típica cosa que le recargas algo de dinero y compras skins no te dan ningún tipo de beneficio, hay diferentes tipos de tier de skins hay verdes y púrpuras que serían las épicas, ¿no? las típicas de estas, pero que son, que sabes que están brutales bueno, mira, aquí te dan cositas gratis para subir las cartas y bueno, ahorita les voy a mostrar algo y bueno, estas típicas cosas por lo menos esta dice 100% de probabilidad de protección y 20% de visibilidad esto solamente es algo comentado que te ponen allí no es que te va a dar esos stats por lo menos para el mago más exigente advertencia, no trae poderes mágicos traen descripciones graciosas como tal las moneditas estas las vas consiguiendo con cofres y bueno, vas reuniendo y cuando tengas suficiente pues te compras un set de estos, ¿no? aquí los materiales para mejorar las cosas ya los veremos aquí pues tienes la tienda donde comprar las gemas y ese tipo de cosas está bastante chulito el juego me encanta que sea fácil y eso aquí mira, le das aquí información y aquí le das a mejorar ¿qué pasa? que no tengo de estos no tengo de estos cositos que están aquí arriba y por eso no lo puedo mejorar a nivel 10 que es donde la desbloqueo sería dos estrellas y me da este perk que me dice obtienes un incremento de poder alberte una poción sí, porque tenemos pociones y peleamos contra enemigos de igual manera tenemos tengo el arco tengo esto para el arco sí tengo sí tengo material suficiente pero me faltarían una sola para poder subirlo a nivel bueno me faltarían varias cartas de arco para poder subirlo a nivel 2 o sea a dos estrellas y a robar incremento tu velocidad de movimiento en fin cada una te da estadísticas bases por así decirlo por lo menos esta hacha me va a dar 743 de salud más 32 de armadura y 53 de potencia en cambio esta que la tengo más elevada que es el hacha de hielo me va a dar 804 porque no hago con el hacha del vacío porque pega una barbaridad loco y bueno nada aquí vas por arenas vas por arenas que son estos tiers y cada arena te va desbloqueando ciertas cosas te va desbloqueando cofres al final de temporada consigue 140 cofres 160 180 y va a mirar vas desbloqueando cofres que te van dando todos los días y pues bueno vas desbloqueando armas cartas diferentes tipos de cosas ¿no? así que bueno vamos a entrar a una partida ah por cierto puedes personalizar el personaje puedes tener aquí amigos grupos puedes unirte a su discord y nada super entretenido vamos a buscar partidas las partidas tardan relativamente poco en encontrarse así que pues bueno voy a buscar una partida y nos vemos dentro del juego bueno ya estamos aquí dentro de partida y nos toca contra esta gente y nada vamos a ver que tal te mueves con el personaje y el personaje te le acercas al enemigo y automáticamente ataca solo no tiene nada que ver lo que hagas tienes un poder aquí abajo que es un torbellino que es el mío vamos con un amigo que es hacha de hielo yo soy hacha del vacío y nada a matar monstruos a subir de experiencia porque subes de nivel y consigues perk este como tal poco a poco habilidades de arma que te dan buffos y pues bueno lo vas consiguiendo allí poco a poco con la calma y y y y que te iba a decir que se me olvidó siguiente sala desbloqueada ok perfecto si entras en ese portal vas a pelear contra enemigos bueno por lo menos ahí se generó uno ok bro te comiste todo el daño entramos aquí perfecto subimos de nivel rompemos esto nuestro aliado se viene por acá podemos entrar a los portales básicamente para dañarle su su lo que están haciendo ¿no? o sea ralentizarlos un poco ese tipo de cosas si están peleando contra el boss final eh tratar de de joderlos de matarlos de hacerles daño tenemos tres pociones vamos a tirar una porque pues está bajando mucha vida el 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 bicho este se este se fue no sé a hacer algo por allí y relativamente pues necesitamos daño somos dos tanques bueno yo tengo daño suficiente igual que el arquero pero si el otro no está con nosotros mal vamos bro y esto es lo que pasa ¿no? o sea lo que tenemos que hacer es ir a fuego o sea matar rápidamente destruir rápidamente al enemigo o al boss de nosotros salimos de aquí no nos comemos las áreas bueno si me la como porque soy medio especial me tiro una poción el internet me está fallando pero bueno vamos a tratar de destruir a este imbécil que aparte que nos da nos da cositas nos da nos da un perk que nos aumenta el daño pues bastante bastante bien ¿no? por allí bro pero si no se apuran aquí a matar aquí o sea pégale al boss bro al boss al boss al boss al boss bro al boss al boss me mató y creo que la vamos a perder porque pues bueno uno de nuestros el arquero el estúpido arquero se fue a pelear bueno lo derrotamos se fue a pelear cuando tiene que pelear o sea si vamos cortos de daño no te vayas a pelear bro con las demás personas mira hice 19.000 de daño junto con el de la hacha pero el arquero tiene mucho más daño que yo y bueno ¿qué te puedo decir? ganamos porque el otro equipo es malo básicamente y nada aquí ganarías las victorias te dan 20 trofeos oro victorias me dan unas fichas que no sé para qué son las fichas la verdad y vas completando misiones avanzo al siguiente nivel soy nivel 12 ya creo y nada me va ahorita mal como el culo porque pues el internet está patético como de costumbre y pero ganamos obviamente no se ve así de lento el juego ya saben que utilizo una tostadora en vez de un equipo decente porque pues soy pobre lamentablemente pero me la paso genial si gano partidas igual mira subimos arena 2 perfecto y nos desbloquean características de runas y características de eventos ahora tenemos eventos y nuevas cositas por aquí desbloqueamos lo que serían los báculos tanto el de luz y el de fuego ok perfecto le damos aquí inicio y creo que desbloqueamos algo que dice runas ¿no? evento vamos a ver qué tal desafío de la tribu derrota el jefe board con un grupo en las dificultades más altas para obtener recompensas y bueno son cosas de como para para jugar ¿no? que le dan más vida al juego y tenemos estos runas ok ah mira podemos poner una runa de ataque o una runa de defensa ¿no están las runas aquí? ah mira aquí le damos aquí runa vacía vacía no puedo poner ninguna no tengo ninguna creo que me la darán en los cofres y bueno cositas que tú te vas buildeando allí y pues vas viendo ¿no? perfecto por subir de nivel no estas son las estadísticas bases mías y se suman a las estadísticas de las armas o ese tipo de cosas yo por mi parte me quedaré jugando un rato más probaré los eventos y dejaré el link en la descripción bájense lo que está súper súper perrón aquí puedes cambiar la apariencia y nada mi nombre es Sayon espero que le haya gustado el video un besito y hasta mañana bye bye